Tras el triunfo obtenido por la selección ecuatoriana ante Uruguay, se crea expectativa en la colectividad de Tungurahua ya que se espera el triunfo de la selección ante Chile y así clasificar al Mundial Brasil 2014. No deja de ser expectante partido y esperemos que la actuación de Ecuador sea sobresaliente y que cierre con broche de oro su participación en estas eliminatorias. Confiamos en que ya menos tensionados, menos presionados, ya sin la urgencia de tener que depender exclusivamente de los puntos y el resultado, puede hacer una excelente presentación. Sin duda el gol de Jefferson Montero puso a vibrar a los ecuatorianos, por lo que autoridades y ciudadanía aprovecharon para darnos su pronóstico y otros mostraron cómo festejarán la clasificación. Según como juega Chile yo creo que estaríamos 1-0, el gol sería de Jefferson Montero. Ecuador 1-0, ya estamos ahora clasificados. ¡Bol del Ecuador, mi país! Mientras ya se alistan para vivir este partido de la mano de la selección en compañía de familiares y amigos dejando de lado sus labores diarias. El partido es a las seis y media, entonces no sé, en la casa, con amigos, no sé todavía, no se planea todavía eso. En la provincia de Tungurahua, Máximo Barba, Ecuador TV, su televisión pública.